Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. HGM Video Sport, te lo dijo el chumbo. HGM Video Sport, te lo dices. 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 HGM Video. HGM Video Sport, te lo dices. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la defensa! ¡A preparar! ¡Al vuelo! ¡ Safety! ¡A la defensa! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Para abajo! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Wowow! ¡Nak‡! ¡Nonronron! ¡Ki 443-2сmm! ¡Habla, nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ti ves! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo 64! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Espesito, espesito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero qué vaina! ¡Gracias!